Estoy contento, cantando a ti señor, amén Estoy contento, estoy contento Estoy contento, cantando a ti señor Estoy contento, estoy contento Estoy contento, cantando a ti señor Yo me gozo día lunes, yo me gozo día martes Y toda la semana, cantando a ti señor Yo me gozo día lunes, yo me gozo día martes Y toda la semana, cantando a ti señor Así se alaba Dios hermano La mujer estará molida Estará molido en un molino Dos mujeres estará molido, estará molido en un molino Una será tomada, otra será tejada Dos mujeres, dos mujeres, dos mujeres Dos mujeres, dos mujeres, dos mujeres Dos mujeres y dos molinos Dos mujeres, dos mujeres Dos mujeres y dos molinos Dos mujeres, dos mujeres Dos mujeres y dos molinos Dos mujeres, dos mujeres Dos mujeres y dos molinos Dos mujeres y dos molinos Dos mujeres, dos mujeres ¡Aplausos para él, hermano! Si te preguntan, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Somos bendecidos, hermano pastor, siervo Juan Os coloquen acción de gracias ¡Sale, Jesucristo! ¡Aplausos para él! Si te preguntan, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Si te preguntan, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Si te preguntan, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Bendecido, bendecido! 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 Sí, aplausos a usted el Señor Jesús Pero fuerte, hermano Que chévere, amén Es una alabanza A Satanás, Satanás no se quede pendiente muchachos Andan a reprender en oración Andan a reprender en alabanza Con esta alabanza, que chévere, 23 años La solicitada, más escuchada De diferente parte del lugar lejano, cercano Toma, tómale, a Satanás Toma, tómale, que se me vaya Cosquete, hermano Es una palabra de calidad Que excelente Precioso Magnífico Etcétera, etcétera Amén Alábale, alábale ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!